Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Skyrim Que nos habíamos quedado en esta parte Y bueno, vamos a continuar explorando y buscando cosillas Por aquí, por allá Wow Bueno, en el capítulo anterior matamos al mamut Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver Porque no solamente matamos un mamut, matamos un gigante Y me metí unos madras Pero de aquellos, no pendejadas Vamos a meternos a la mina Supongo que vamos a tener algunos enemigos allá adentro Y vamos a sacar minerales, esperando que haya, obviamente Ahorita, que si es cierto, en el capítulo anterior subimos de nivel Y no le subí las habilidades Ahorita se las voy a subir, va A ver que pedo Ok, entonces Nuevo nivel Se lo voy a subir de aguante, yo creo Somos nueve casi y medio Armadura pesada Los que han sido instruidos para llevar a la nueva pesada Harán mucho más eficaz de las armaduras De hierro, acero, enanas, orcas Este creo que me va a ayudar Ahí está Ahí está Y listo Hay alguien ahí What the fuck Había una trampa, ¿vieron? Miren, ahí estaba Ok, son enemigos Vamos a pelear, hijo Dale duro, papá Dale, dale Si señorito Muérete, imbécil O sea, si era enemigo Yo pienso que no, miren, aquí yo lo pico Oh, ya ve De la mina, de rollo Estancado Mola, cabrón Pues no, tenía muchas cosas chidas Pero, pues bueno Colmillos de mambo Oh, ha de ser ahí, ¿no? Trampa para osos Ay, güey No mames Oh, miren Huevo Mineral de hierro Activar trampa para osos Que mamada Está bien cagado este pedo Oh, que loco Aquí está ya Y un chimbo Vamos a sacarlo todo lo que se pueda, ¿no, banda? Todo, todo lo que se pueda Ok, miren Miren, ahí hay pociones Ay, no manches Me quedé sin pociones Esa es la que me acuerdo De bebida Mineral de hierro Y unas setitas rojas Para hacer sopita Como en Minecraft Ah, chido No había más mineral Por aquí No hay un chingo De setas, güey Otro pinche pico Aquí no Aquí está Le pica así como que Con mucha hueva, ¿no? Muy suavecito Mineral de hierro Añadido Mineral de hierro Esta vez también está Ok, está agotada Y me dice que es para salir Pero Ah, es esto lo que son Es la trampa esa Algo me dice que esto va a estar hardcore A ver Déjame ver lo de las llaves Ok Vamos a armas Vamos a ponernos esta madre Ok, aquí no sé cómo está el pedo Miren, aquí hay más mineral de hierro Aquí hay un güey No, no lo veo Ya lo vi A la madre Son varios güeyes, ¿eh? Hijos de puta Hijos de puta Si vienen me van a matar, güey Sí, vienen Miren, el ojito ¿Cómo se va cerrando? El puntero No me ven, no me ven, no me ven No me ven, no me ven Muy buenísimo Allá hay un mineral, miren Este azul, qué pedo Ahí van abajo Allá abajo Como con una lanza No sé qué pedo Mira, ahí va Ya me duele mi dedo tanto apretarle Para que no se salga la flecha Si no, pues igual Ya le estamos en su maraca Un chinga, un chinga, un chinga, un chinga ¿Saben qué? Le voy a dar con las otras flechas Que hacen más daño Ah, ya se desenfundarán la espada Escucharon en el Estas hacen doce de daño Oculto Estas hacen doce de daño Y no mames Los voy a hacer llorar Ahí va, ahí va, ahí va Tomala, papá Uff, ahí están los puntitos rojos Ay, güey Oculto Pero no es tantito, ¿no? Y ahorita ya ¿Qué es esa madre? ¿Qué mineral? Ah, la madre, va un güey abajo No le he hecho nada He hecho a la verga, joder, chido Ah, ¿saben qué? Ya me voy a enfrentar a esos güeyes Ya me cagaron Oh, ¿saben cuál es el pedo? Espérame El pedo está Mire, no le he bajado nada, jefe bandido Con razón, es el jefe bandido No tengo pociones para curarme No traigo ni comida Es con esto la comida de mi chumbe Sería chido también matar primero a los pinches bandidos Aquí se ve una madre que se mueve ahí Es un güey con una hecha No mames Se me salió la flecha Ah, no seas mamona Te vas a poner a ti Ahora sí no me cachan por andar de pendejo Bueno, pues ya que Valieron mis pinches flechas orcas con ese cabrón No, ni mi flecha Es un jefe bandido Es un jefe bandido Y esos güeyes duran un poquito A ver, María, dame puntería Sí, así doy Uh, pocos Ay, mamadre, güey Esto sí es poquito a poquito Porque si no Me va a hacer caca ese güey El jefe bandido me va a hacer caca Va a hacer popó Esto a mí se me hace que es como una trampa, eh Uy, ahí se ven los güeyes Vean, o sea, no le he bajado nada Uy, se está volteado Pero no sé si ¿Qué puedo matar a sus pinches súbditos idiotas? Oh, ahí está, miren Es un mago, güey ¿Creen que la flecha? No, no creo que la flecha pase por ahí No, por eso Pinches amarras y bien Pues sí, voy a tener que matar ellos primero Ya después vemos qué pedo, ¿no? Hace falta un hacha bien apilada para cortar toda esa grasa Date prisa con eso Tenemos un mercader en el fondo ¿Has oído algo? Sí, aquí estoy, puto Vale, bestias A la mierda No, 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 no Hijo de ñonga Ñonga Vamos a darles No, huyas Hija de verga Oigan, no manchen, está bien hardcore Ok Eso no me lo esperaba, banda Ah, ¿vieron esa madre que apareció? Es un, este... Es un mecha Que hacen los enanos Y luego los tenemos que enfrentar Pero no sé cómo Cómo le voy a hacer, banda Ah, ya vi cómo le voy a hacer Si vienen, ya me chingué Ya valí, verga Ahí vienen La madre, es que Ahí vienen No vienen, si vienen No vienen, si vienen Ok, se está cerrando Ok, vamos, vamos, vamos Uff Es que todavía me quedaba Un cachote de vida, güey Pero pinche jefe Se dan unos putazos bien locos Objetos Si le di Pero es que puedo Va, que la verga No, hay alguien ahí Típico pinche bug De Skyrim, güey Hace falta un hacha bien apiada Para cortar toda esa grasa Date prisa con eso Tenemos un mercader en el pozo Del que ocuparnos Cuando acabemos de trinchar Puta, está aquí al lado, güey Solo un parentero y nada más No, 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 no 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 Madre, güey Se están quemando Los pelos de la perra Ah, no seas mamón Ahí vienen Puta, no me llegó en nada Eso es que nada Ahí está Uff ¿Hay alguien ahí? Obviamente no Obviamente sí Es que si no No los voy a poder matar Nada más queda un jarrón Y no sé si le dé a alguien o no Ay, güey Estas muchas misiones Me ponen acá tenso Bueno, si me tengo que ir a enfrentar, güey Porque si no va a ser cabrón Espero que les voy a dar Como esta, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Hasta aquí al ladito Yo casi somos diez Yo casi somos diez No seré el mejor cabrón para Para lo que quieran de más Pero no sé si me lo están pelando Esos toquecitos La neta Son la ley Tienen aquí una ¿Habré matado al jefe? No creo Uff Uff Espérate, 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 espérate Uff Puta, es que el pinche jefe de acá Se pone bien hardcore ¿Dónde está ese cabrón, eh? Ahí está el jefe, güey No mames Pero por lo menos ya se le bajó un chingo de vida, güey Métete, métete Uff A la madre Bueno, pues, siquiera de estas Casi no se ve Casi no se ve ese güey Pensé que ya estaba muerto Y acá bien vergan saliendo Oculto Queda un chingo de vida, güey No sé si le puedo dar la tatema Es que la tatema supongo que baja más, güey No manchen Está cabrón, güey Ya me puso bien tenso y a sudar, güey Y el otro güey que está hablando No sé dónde está No creo que nada más sea el jefe Ya me le enfrento No chingo de su madre, no Chingo de su madre, ya Ahorita tiene que subir a huevo por aquí No mames Gato madre, puto Y le di justito, eh Ah, chido Ya la armé, güey Por fin Órale, güey No, pero pues clarines Ah, me llevo este Cuarenta y uno, treinta y cinco No, sí, güey Vamos a encuerarlo Armas atuendo Vale, traía estas Resistencia a la escarcha Bueno, me las llevo por si acaso Cuarenta y uno, treinta y cinco Treinta y cinco No, sí, güey Esta madre Pues ya Ahora quiero ver algo La madre esa que agarré Ah, es a dos manos Las armas a dos manos casi no me laten Pero bueno Miren, ahí está la comida La podría llevar, pero es que Chale, casi no sube nada Oh, miren un cofre Aquí tienen hasta forja Estos güeyes Puti Saco La leche para tu chamaco Toda el chinga, ¿no? Aquí tienen todo Güey, bragua Todo el pedo Una escoba Bueno, ahí hay algo Ahora, qué pedo aquí, eh Aquí se me hace que hay una trampa Me van a encerrar ¿Dónde está el güey del hacha? ¿Escucharon eso? Ah Mi flecha Coger hacha de hierro Beta mineral Espérenme Ahorita minamos Espérenme tantito Primero vamos a hacerlo primero No se está bien acá Con sus muelas, ¿sí ven? Qué loco El chingo de cosas El chingo de cosas Grimorio Oh, transmutal El chingo de oro Todas las pinches botellas Informe desastre ¿Qué? Informe de cuestiones Pero sobre el desastre De la niña Eh, aquí se Nada de hierro Un chingo de piel No, aquí viven chingones Estos güeyes, eh Chingo Típico Este cofrecito Miren Cuesta 12% Me lo llevo Las madres Oh, armadura de piel De escudero menor Aumenta la habilidad De armadura ligera Me lo voy a llevar Aquí déjenme ver Lo de Las botas Botas Es que traigo estas 17 8 8 Esta tiene menos 7, 8 Nada No, vale A ver Oigan ya era hora ¿No? De encontrar Bastantes cosas Hijos de la chingada Tonto de madera Botas de cuero Proción de quien sabe Que madre Pero me igual agarro Repensar bien Porque luego hay cosas Por ahí Botas Ay güey Cuesta 40 Y pesa uno Me lo voy a llevar Porque lo voy a vender La neta No por otra cosa Oh, estas madres Suben La vida ¿Qué pedo? Ah, ya sé Qué pasó O sea, aquí ya tengo Muchas cosas encima Puta madre Por eso voy lento Es que vale 125 Mi pedo Las botas Yo creo que también Las voy a tirar Güey Es que valen 212 Peso 1 Híjole Voy a poner ese culero Que no Ya no tenía dinero Güey Bueno Es porque Lo puse Punch Qué pendejo Está Diza vacío Me voy de idiota Ops Está acá Ahí está Corto Bien Déjenme checar Cómo vemos Con las pociones Magia Objetos Pociones Curar Envenenamiento Por si uno aguante Ningue Su madre Es que yo pensé Que era de lo mismo Oh, aquí está este Oh, era un orco Güey Un chorco De mierda Mirad Hasta lo casi No se le Ah, sí Aquí está su carajo Era un orco Y esta Una orca Una orca Una orca Ya Vamos a continuarle Ah, no es cierto Vuelto a sacar los minerales Ahí hay algo No me dice que es No mames Ese güey Como me costó Se voy a decir Cuesta trabajo Los minerales Son importantísimos En el otro Skyrim Ya traía un chingo De minerales Banda De todo tipo Es que tope un chingo De minas Tope más minas Que dungeons Y en este Más dungeons Que minas Y dice algo ¿Vieron? Ah Ahí está ¿Cómo verlas? Verán el de abajo Igual yo creo que se va a quitar lo de arriba Mucho hierro Papi Hierro Por eso tienen una forja Allá abajo Para poder hacer los lingotes Ese pedo Que loco Güey Está bien chido este pedo Me gusta un montón el Skyrim Puedes hacer de todo Y hay un amigo Tengo un amigo Que bueno Lo juega muchísimo Ya se la sabe De todas a todas Tiene lo mejor Pero de lo mejor Y este Él me cuenta Que Pues hasta pescar Ya más adelante Pues O sea Puedes hacer todo Completamente Todo Vamos aquí A chingar Puta madre No Que pedo Anda Vamos a ver Si no nos falta más Quiero Quiero llevármelo Todo Lo posible La neta O sea Si es aburrido Ver esto Pero Vale la pena Ahí enfrente Hay más No No manches Para volverse loco Eh Y te hacemos Los lingotillos En la forja Ahora Por aquí No hay más Por aquí No hay Corindón ¿Qué chingazo Es el corindón? Es el pinche mineral Ese como amarillo ¿No? Yo dije Ah Vamos a sacar oro Como en Minecraft Y nos hacemos Nuestro reloj Corindón Cama Vamos copiar O sea O sea Pinche piedrote Y creo que sacas Como cuatro Como dos Lingotes De hecho Como dos Lingotes De hierro Y ya Ahí dice que sacó uno Terminando Saca otro Y ya Llevas demasiadas cosas Para correr Puta Madre Vean como va de leja No voy agachado Porque agachado Es esto Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo No, 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 no Qué pedo No maté Machona imperial Coyería Ni yo No me digan eso Según yo era aquí Qué pedo Agua Qué voy a tirar Banda 310 de 310 No se la mami Ya 309 No mames Pero ahorita voy a topar Más cosas seguro A la verga 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 Oh Era una trampa Ahí está Esa madre Hijo de la chingada Cómo le vamos a hacer Es que Yo recuerdo Que con eso Se hacían Los lingotes Ahora sí Llevas demasiadas cosas Para correr Y la canción Déjenme investigar Cómo se hace Este pedo Porque si no Vean cómo voy De lento Quítate Ay Qué mamá Ya sé Qué voy a hacer Ese va a ser El pedo Este va a ser El mero pedo Va a tener que Comerme Pendejada Ahí medio Oh es que Estas madres Pesan un chingo Punto 5 Punto 1 Ya no Ya Hijo de puta Me espanto Esa madre Ahora qué Oh esta pendejada Vale verga Cable trampa Oh pues si Si esconden Cosas chidas No creo que Nomás es Como así Hijo de la Bule Déjenme checar Ay Déjenme checar Esto Es que Se me hace muy raro Güey Joyar Joyas No Es que Es que Es joyas Pa' qué Verga Güey Cuero Nada Es madres Nada Imperial Nada Esto Nada Que La Es que A huevos Se pueden Hacer Lingotes Pero Con Qué Entonces No es la misma Fragua Puta madre A ver Aguantenme Pociones Atendo Armas Puta Estoy en un Gran dilema Es que Voy a tirar Son de 153 Este si Lo quiero No manches Si lo quiero Porque Cubre bien Cabrón Ni pedo Adiós Uno Pesa Uno No 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 manches 212 Ase también Se aumenta La habilidad A ver Se ve Se ve más Se ve más sexy Nada más Se ve más como mujer Realmente No Este Puta Es que Cuánta letra Armadura Peso 35 No La verga Listo Vámonos Es que No puedo Hacer más A ver Lo mismo Puta Eso es Lo malo No Se siente Más Ligerito Se me hace Que esa Madre Es la Que se cae Y se acude Hacia esa Oh Aquí ya sale Eso Espérate Ah Que la Verga Ya había Algo Vieron Oh Mierda A ver Aguante Voy a meter Pues no hay Nada Ni pedo Es una Trampa Este pedo 43 Lanzúa Es una Chava Qué pedo Se rompió Su madre Aquí Un ciervo No De aquí Cómo salgo Qué pedo A la Verga Me bajó Un chingo Ok Siempre Si lo Quiero Gracias Vino Venado Aquí no salgo Esto es una Trampa Tengo que salirme Otra vez Ya vieron Entonces Hay que tener Cuidado Porque en las Afuera Si hay Voy a buscar La trampa En las Afuera Si hay Este Cómo se llama Trampas We No Aperame No No seas Mamón Cómo Lo atraveso O qué Entonces Si es eso De la Trampa We Lo Sabía Hijos De la Chingada Por eso Lo atravesaban Mis flechas Como si Nada Muchos Culeros We No Aposto Aquí no hay Minerales Ya Si me Interesa Muchísimo Eso La No Si me Interesan Muchísimo Los Minerales Banda Porque Si Ayudan Un Chingo We Pues Bueno Amigos Hasta Aquí Dejo Este Episodio Y Bueno Les Comento De una Vez Voy Adelantarle A Chinga Y El Mammut Que Estaba Ahí Ya No Está Les Comento Le Voy Adelantar Un Poco Al Skyrim Este En Todo Caso Si Subo Habilidades Pues Bueno No Le Voy A Activar Ninguna Hasta Que Grabe Voy Intentar Subir Lo Más Pronto Posible Llegar Hasta Allá A Donde Tenemos Que Ir Es Para Allá Del Otro Lado De Las Montañas Ya Empezaré A Grabar Vale Pues También Tiene Una flecha O sea El Mammut Sigue Aquí Tirado Pero No Se Ve Una Flecha Aquí Y Bueno Espero No Encontrarme Con Dientes De Sable Porque Sé Que Bajan También Un Chingo De O sea Algo Nada Más Común Para Que No Nos Palvamos Nada De La Acción Vale Nos Vemos En La Próxima Bye 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 Y Que Están Amigos Amigas Como Están Todos Señores Bienvenidos A Skyrim Que Nos Habíamos Quedado En Esta Parte Y Bueno Vamos A Continuar Explorando Y Buscando Cosillas Por Aquí Por Allá Wow Bueno En el Capítulo Anterior Matamos Al Mammut Si No Lo Han Visto Les Recomiendo Que Lo Vayan A Ver Porque No Solamente Matamos Un Mammut Matamos Un Gigante Y Metió Un Madras Pero De Aquellos No Pendejadas Vamos A Meternos A La Mina Supongo Que Vamos A Tener Algunos Enemigos Allá Dentro Y Vamos A Sacar Minerales Esperando Que Haya Obviamente ¿No? Ahorita Que Si Cierto En El Capítulo Anterior Subimos De Nivel Y No Le Subí Las Habilidades Ahorita Se Yo Creo Somos Nueve Casi Y Medio Armadura Pesada Los Que Han Sido Instruidos Para Llevar A Armada Pesada Harán Mucho Más Eficaz De Las Armaduras De Hierro Acero En Las Hercas Este Creo Que Me Va A A Ahí Ahí Está Y Listo Hay Alguien Ahí WTF Había Una Trampa ¿Vieron? Miren Ahí Estaba El San Madre Ok Son Enemigos Vamos A Pelear Hijo Dale Duro Papá Dale Dale Si Señorito Muerte Imbécil O sea Si era Enemigo Yo pienso Que no Miren Aquí Otro Pico Oh Ya Ve De la Mina De Arroyo Estancado Mola Cabro No Tenía Muchas Cosas Chivas Pero Pues Bueno Colmillos De Mambo Oh Al Ese De Ahí No Trampa Para Osos Ay Güey No Mames Oh Miren Huevo Mineral De Hierro Activar Trampa Para Jaja Que Mamada Está Bien Cagado Este Feo Oh Que Loco Está Ya Hay un Chimbo Vamos A sacarlo Todo Lo Que Se Pueda No Banda Todo Todo Lo Que Se Pueda Miren Miren Ahí Hay Pociones No Manches Me quedé sin Pociones Esa es la que Me acuerdo De Bebida Mineral De Hierro Unas Setitas Rojas Para Hacer Sopita Como En Minecraft Ah Chido No había Más Mineral Por Aquí Me ha Chis Un Chingo De Setas Wey Otro Pinche Pico Aquí no Aquí Está Le Pica Así Como Que Con Mucha Hueva No Muy Suavecito Mineral De Hierro Añadido Mineral De Hierro Esta Bien Está Agotada Y Me Dice Que Es Para Salir Pero Ah Es Esto Lo Que Es La Trampa Esa Algo Me Dice Que Esto Va Estar Hard Core A Ver Déjame Ver Lo De Las Llaves Ok Vamos A Armas Vamos A Ponernos Esta Madre Porque Aquí No Sé Cómo Está El Pedo Miren Aquí Más Mineral De Hierro Sí Hay un Güey Pero No Lo Veo Ya Lo Vi A La Madre Son Varios Güeyes Hijos De Puta Hijos De Puta Si Vienen Me Van A Matar Si Vienen Miren El ojito Cómo se va Cerrando El Buster No 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 Me No Me 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 Por Chico Supongo Que Hay Dos Cómo se Es Ahí Hay Un Mineral Miren Azul Qué Pedo Ahí Van Abajo Allá Abajo Como Con Una Lanza No Sé Qué Pedo Mira Ahí Va Ya Me Duele Mi De Tanto A A A A A A A A Para Que No Se Salga La Flecha Si No Pues Igual Ya Le Estamos En Su Maraca ¿Qué Ha Sido Eso? Chinga 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 ¿Saben qué? Le voy a dar Con las Otras Flechas Que Hacen Más Daño Ah Ya Se Desenfundaron La Espada Escucharon El Swing Estas Hacen 12 Daño Oculto To Este es en 12 de daño Y no mames Los voy a hacer llorar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Muy idiota No se enteró De que se Terminan De que S De No hay Alguien Ahí Combela Papa Ahí están los puntitos rojos Ay wey Oculto Espero no es tantito, ¿no? Y ahorita ya ¿Qué es esa madre? Qué mineral A la madre de un wey abajo No le he hecho nada Toda la verga Ah, ¿saben qué? Ya me voy a enfrentar a esos weyes, ya me cagaron Oh, ¿saben cuál es el pedo? Espérame El pedo está, miren, no le he bajado nada, jefe bandido, con razón, es el jefe bandido No tengo pociones para curarme, no traigo ni comida Es bueno, esto es la comida de mi chingue Sería chido también matar primero a los pinches, pa' dios mero Aquí se ve una madre que se mueve ahí Es un wey con una hecha No mames Se me salió la flecha Ah, no seas mamona Te vas a poner a pique A ver si no me cachan por andar de pendejo Bueno, pues ya que Vale Valió mis pinches flechas orcas con ese cabrón Oigan, y mi flecha Es un jefe bandido y esos weyes duran un putero A ver, María, dame puntería Esto sí es poquito a poquito Porque si no Me va a hacer caca ese güey Y el jefe bandido me va a hacer caca Va a hacer popó Esta misión así que es como una trampa Uy, ahí se ven los huellos Vean, o sea, no le he bajado nada Uy, se está volteado Pero no sé si Que puedo matar a sus pinches súbditos idiotas Oh, ahí está, miren Es un mago, güey ¿Creen que la flecha? No, no creo que la flecha pase por ahí Pues sí, voy a tener que matar a ellos primero Y ya después vemos qué pedo, ¿no? Sí, aquí estoy, puto Vale, bestias A la verga No, 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 no Hijos de ñonga Vamos a darles Gauyas Hija de verga Oigan, no manchen, está bien hardcore Ok Eso no me lo esperaba, banda Ah, ¿vieron esa madre que apareció? Es un, este Es un mecha Que hacen los enanos Y luego los tenemos que enfrentar Pero no sé cómo Cómo le voy a hacer, banda Ah, ya vi cómo le voy a hacer Si vienen, ya me chingué Ya valí, verga Ahí vienen La madre, es que Ahí vienen No vienen, sí vienen No vienen, sí vienen Ok, está cerrando Ok, vamos, vamos, vamos Uff Es que todavía me quedaba un cachote de vida Güey, pero el pinche jefe Se dan unos putazos bien locos Objetos Si le di Pero es que Ah, que la verga Hay alguien ahí Típico pinche bug De Skyrim, güey Puta, está aquí al lado, güey O, lo amén Es que La madre, güey Es Como vuelvo a hablar Estas están quemando los hijos de la perra. ¡Ah, no seas mamón! ¡Ahí vienen! Puta, no me ayudó en nada a hacer nada. Ahí está. Obviamente no. Obviamente sí. Es que si no, no los voy a poder matar. Nada más queda un jarrón y no sé si le dé a alguien o no. ¡Ay, wey! Estas pinches misiones me ponen acá tenso. No sé si me tengo que ir a enfrentar, wey, porque si no va a ser cabrón. Yo juro que les voy a dar como esta, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Está aquí al ladito. Ya casi somos diez, ya casi somos diez. No seré el mejor cabrón para... Para lo que quieran de más, pero aquí sí me lo están pelando, eh. Esos, esos toquecitos, la neta, pues son la ley. Ven aquí una. ¿Habré matado al jefe? No creo. Uff. Uff. Pérate, 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 pérate. Uff. Puta, es que el pinche jefe de acá se pone bien hardcore. ¿Dónde está ese cabrón, eh? Ahí está el jefe, wey. No mames. No mames. Pero por lo menos ya se le bajó un chingo de vida, wey. Métete, métete. Uff. A la madre, wey. Bueno, pues ni siquiera estas. Casi no se ve, eh. Casi no se ve, eh. Casi no se ve ese wey. Pensé que ya estaba muerto y acá bien verga saliendo, wey. Oculto. Queda un chingo de vida el wey. No sé si le puedo dar en la tatema. Es que en la tatema supongo que baja más, wey. No manchen. Esto está cabrón, wey. Ya me puso bien tenso y a sudar, wey. Y el otro wey que está hablando, no sé dónde está. No creo que nada más sea el jefe. Ya me le enfrento. No chingo de su madre, ¿no? Chingo de su madre, ya. Ahorita tiene que subir al wey por aquí. No mames. Gato madre, puto. Y le di justito, eh. Ah, chido. Ya la armé, wey. Por fin. Órale, wey. No, pero pues clarines. Ah, me llamo este. Cuarenta y uno, treinta y cinco. No, sí, wey. Vamos a encuerarlo. No, no, no. No, no, no. Armas atuendo. ¿Cuál traía estas? Resistencia a la escarcha. Bueno, me las llevo por si acaso. 41-35. 35. No, sí, güey. Esta madre. Pues ya. Ahora quiero ver algo. La madre esa que agarré. Ah, es a dos manos. Las armas a dos manos casi no me laten. Pero bueno. Miren, ahí está la comida. La podría llevar, pero es que casi no se ven nada. Oh, miren un cofre. Aquí tienen hasta forja estos güeyes. Puta. Saco. La leche para tu chamaco. Toda en chinga, ¿no? Aquí tienen todo. Güey, bragua. Torpedo. Una escoba. Bueno, ahí hay algo. Ahora, ¿qué pedo aquí, eh? Aquí se me hace que hay una trampa, me van a encerrar. ¿Dónde está el güey del hacha? ¿Escucharon eso? Ah, mi flecha. Coger hacha de hierro. Peta mineral. Espérenme. Ahorita minamos, espérenme tantito. Primero vamos a hacer lo primero. Vamos a estar bien acá. Ahorita minamos. Estamos muy lácteos. Que loco. El chingo de cosas. El chingo de cosas. Grimorio. Oh, transmutar. El chingo de oro. Todas las pinches botellas Informe desastre de... ¿Qué? Informe de cuestiones 3 sobre el desastre de Lonit Nada de hierro Chulo de pieles No, aquí viven chingones los güeyes, eh Chulo de pieles Chulo de pieles Típico ¿Qué está ahí? Este cofrecito, miren Cuesta 12% Me lo llevo Oh, armadura de piel de escudero menor Aumenta la habilidad De armadura ligera Me lo voy a llevar Déjenme ver lo de las botas Botas, es que traigo estas 17, 8 8, 8, esta tiene menos 17, 8, nada, no vale Voy a ganar ahora, ¿no? De encontrar bastantes cosas, hijos de la chingada Tanto de madera, botas de cuero Poción de quien sabe que madre Pero me igual la agarro Sal bien porque luego hay cosas Por ahí Botas Ay, güey, cuesta 40 Y pesa uno Me lo voy a llevar porque lo voy a vender La neta No por otra cosa Oh, estas madres suben La vida ¿Qué pedo? Ah, ya sé ¿Qué pasó? O sea, aquí ya tengo muchas cosas Encima Puta madre Por eso voy lento Es que vale 125 Y pero Las botas yo creo que también las voy a tirar, güey Es que valen 212 Peso 1 Híjole Puedo ponerse culero Que no Ya no tenía dinero, güey Bueno Es porque Lo puse punch Qué pendejo Está bien Dice a vacío Me voy de idiota Ops Está acá Ahí está Corto Vientos Déjenme checar Cómo vemos con las pociones Magia, objetos Pociones Curar Envenenamiento Porción de aguante Ningue Su madre Es que yo pensé que era de lo mismo Oh, aquí está este Oh, era un orco, güey Un chorco de mierda Mira Casi no se le Ah, sí Aquí está su carajo Un orco Y esta Una orca Una orca Ya, vamos a continuar Ah, no es cierto Vuelto a sacar los minerales Ahí hay algo No me dice No mames Ese güey Cómo me costó Ese güey Sí cuesta trabajo Los minerales Son importantísimos En el otro Skyrim Ya traía un chingo De minerales Banda De todo tipo Es que tope Un chingo de minas Topé más minas Que dungeons Y en este Más dungeons Los caminos Miren si algo ¿Vieron? Ah, shh Ahí está Cómo ver Verán el de abajo Igual yo creo que se va a quitar Lo de arriba Mucho hierro Papi Hierro Por eso tienen Una forja Allá abajo Para poder hacer Los lingotes Ese pedo Qué loco Güey Está bien chido Este pedo Me gusta un montón El Skyrim Puedes hacer De todo Y hay un amigo Tengo un amigo Que bueno Lo juega muchísimo Ya se la sabe De todas a todas Tiene lo mejor Pero de lo mejor Y este Él me cuenta Que pues Hasta pescar Ya más adelante Pues O sea Puedes hacer Todo Completamente Todo Vamos aquí Vamos a chingar Puta madre Puta madre No Qué pedo Anda Vamos a ver Si no nos falta más Quiero Quiero llevármelo Todo Lo posible La neta O sea Si es aburrido Ver esto Pero Vale la pena Hay un pepe Hay más No 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 manches Para volverse loco Eh Y te hacemos Los lingotillos En la forja Ahora Por aquí No hay más Por aquí No hay No Ajá Oh Corindón Qué chingado Es el corindón Es el pinche mineral Eso como amarillo ¿No? Yo dije Ah Vamos a sacar oro Como en Minecraft Y nos hacemos Nuestro reloj Corindón Cama Vamos copiar Me falta Toda la de acá Nada más O sea Pinche piedrote Creo que sacas Como cuatro Como dos Lingotes De hecho Como dos Lingotes De hierro Y ya Ahí dice Que sacó uno Terminando Saca otro Y ya Llevas demasiadas Cosas para correr Puta Vean Vean como va de lenta No voy agachado Porque agachado Es esto Jaja Qué pedo Mierro No, 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 no Qué pedo Dímate Chona imperial Poyería Ni yo No me digan eso No Shhh Seguen llorar Aquí Wey ¿Dónde? Qué pedo Agua Que voy a tirar Banda 310 de 310 No se la mame Ya 309 No mames Pero ahorita voy a topar más cosas Seguro Ok A la verga 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 Era una trampa ¿Dónde está esa madre? Hijo de la chingada ¿Cómo le vamos a hacer? Es que Yo recuerdo que con eso Se hacían los Los lingotes Ahora sí Llevas demasiadas cosas Para correr Y en la canción Déjenme investigar Cómo se hace este pedo Porque si no Miren cómo voy de lento Quítate Uy Qué mamá Ya sé Qué voy a hacer Ese va a ser El pedo Este va a ser El mero pedo Puta Va a tener que Comerme Pendejada y media Oh, es que Estas madres pesan un chingo Punto 5 Punto 5 Punto 1 Ya, ¿no? Ya Hijo de puta Hijo de puta Me espanto esa madre ¿Por aquí? Oh, está pendejada Vale verga Cable trampa Cable trampa Oh, pues sí Si esconden cosas Chidas No creo que No me haces Como así Hijo de la Burre Déjenme checar Ay, bueno Déjenme checar Esto Es que Se me hace muy raro Ah, güey Collar Joyas No, es que Es muchas joyas ¿Para qué verga, güey? Cuero Nada Pues madre Esto nada Imperial nada Esto nada Ah, que la madre Es que a huevos Se pueden hacer lingotes ¿Pero con qué? Entonces no es la misma fragua Puta madre A ver, aguántenme Pociones atuando armas Puta Estoy en un gran dilema ¿Eso qué voy a tirar? Son de 153 Estoy Este sí lo quiero No manches Sí lo quiero Porque Cubre bien cabrón Ni pedo Adiós Uno Pesa Uno No manches Doscientos Dos Este también se aumenta La habilidad A ver Se ve más sexy Nada más Se ve más como mujer Realmente, ¿no? Este Puta Es que Ponte la armadura Peso 35 No La verga Listo Vámonos Es que No puedo hacer más A ver Lo mismo Puta, güey Eso es lo malo No, ese Entonces se siente Más ligerito Se me hace que esa madre Es la que se cae Y se acude Hacia esa Oh, aquí ya sale eso Espérate Ah, que la verga Ya había algo ¿Vieron? Oh, mierda A ver Aguante Voy a meter Pues no hay nada Ni pedo Es una trampa Este pedo 43 Es una chava Qué pedo Se rompió su madre aquí Un ciervo No ¿De aquí cómo salgo? ¿Qué pedo? A la verga Oh, me bajo un chingo Ok Siempre sí lo quiero Gracias Vino venado Vino venado Aquí no salgo Esto es una trampa Tengo que salirme otra vez ¿Ya vieron? Entonces sí hay que tener cuidado Porque en las afueras Sí hay Voy a buscar la trampa En las afueras Sí hay Este ¿Cómo se llama? Eh Trampas Güey ¿No? Ah, espérame No seas mamón ¿Cómo? ¿Lo atravieso o qué? Entonces sí es eso De la trampa Güey Lo sabía Hijos de la chingada Por eso lo atravesaba En mis flechas Como si nada Güey Muchos culeros Güey No apuesto Aquí no hay minerales ¿Ya? Sí me interesa muchísimo Eso Lo anesto Sí me interesa Muchísimo Los minerales Porque sí ayudan Un chingo Güey Pues bueno amigos Hasta aquí Dejo este episodio Y bueno Les comento de una vez Voy a adelantarle A chinga ¿Y el mamut que estaba ahí? ¿Ya no está? Les comento Le voy a adelantar un poco Al Skyrim Este En todo caso Si subo habilidades Pues bueno Eh No le voy a activar ninguna Hasta que grabe Voy a intentar subir Lo más pronto posible Y llegar hasta allá A donde tenemos que ir Que es para allá Del otro lado De las montañas Ya empezaré a grabar ¿Vale? Pues también Tiene una flecha O sea el mamut Sigue aquí tirado Pero no se ve Una flecha aquí Y bueno Espero no encontrarme Con dientes de sable Porque sé que bajan También un chingo de vida ¿Qué otra cosa Les iba a decir? Espero que no pase Nada interesante O sea algo Nada más común Para que No nos perdamos Nada De la acción ¿Vale? Nos vemos en la Proxima Bye Bye bye